qué onda gente hoy vamos a estar un nuevo vídeo de dragon ball senor 2 y hoy le voy a comentar las habilidades más infravaloradas de este juego las ultimate más infravaloradas que yo creo que deberían recibir un poquito más de atención donde bueno va a ser un top de esas habilidades donde en el top 1 tenemos la habilidad ni más que menos que se bueno se consigue por raditz que literal que la enseña raditz no la verdad que no es mala habilidad no es mala habilidad es bastante rápida para lanzar donde se llama fin de semana fin de semana es una habilidad bastante buena no hace tanto daño pero de hecho me gusta me gusta y bueno se pone así y lanzar un rayito que puede servir buen bien para conviar con el ingreso no es la mejor no es la mejor para realizar con bots pero bueno porque es el tiempo que tarda bastante importante pero tampoco es tan mal así que me parece una habilidad super y fuera valorada tampoco es tan malas se pueden hacer cositas conviar el de más son caso tiempo esperas te puede mover teletransportar y demás me parece competitiva pero si infravalorada al igual que bueno el borrado de vacaciones otra habilidad de raditz otra habilidad de raditz que también es buena habilidad es otra última y de raditz que raíz tiene muy buenas habilidades de hecho y los saiyans de por sí de la saga de saiyans tienen buena habilidad están muchas infravaloradas y el borrado de vacaciones es literalmente tirar una bola aquí pero al enemigo como que lo paralizas no tarda si te gastas pues rafa aquí no saca nada de daño pero mira cómo lo deja el enemigo no lo paralizas y tenés la posibilidad de pegarle y conviar no me parece algo bueno muy piola ponele que yo tenía una última y más complicada de pegarle bueno primero le tirase sea para dejarlo quieto o lo dejas quieto y después le haces un combo no sé tampoco es tan complicado de pegar esta habilidad el tema que te dé tiempo para esto de hecho esta habilidad si me puede parecer a esta competitiva así que bueno de hecho estaba bastante valorada pero bueno esta es la segunda habilidad vamos a la tercera que esta habilidad me parece una locura sinceramente es de mira es de mira obvio es de mira es de mira es de mira donde llama bomba problemas esta bomba problemática la verdad que me parece también competitiva la verdad me parece bastante competitiva o sea hay que estar bastante traición no para pegar la anterior habilidad como ésta o sea tampoco es tan fácil pero bueno esta habilidad principio vos me pegas al oponente y bueno le tiras una bomba la verdad que la verdad que la verdad que la verdad también podés y a la par que esta va a ser un top doble va a estar la habilidad de creo que también la tiene mira creo que también la tiene mira si no me equivoco se llama un huella tiene fue la tiene fue no sé no me acuerdo ahora si la tiene mira pero bueno no la tiene bomba problemática remota o sea que en el top 3 tenemos bomba problemática y bomba problemática remota las dos a la vez porque bueno son dos bombas problemáticas literal una es a golpe y la otra bueno que esta realmente la que parece competitiva la anterior la verdad que no la nombro porque realmente sin nombre es tan nombramos la anterior donde bueno esto lo marcas al enemigo y después cuando vos quieras lo puedes tirar una bomba problemática o lo marcas saca mucho daño no ponele se lo clavas puede estar conviando tirarle no sé estabilidad después después están tirando esta y después está no y después que se yo le explotan la bomba problemática y qué sé yo como que lo dejas ahí tocadísimo no se queda queda en la vez después le voy a enseñar cómo conseguir la habilidad de fuke la verdad que está interesante y después lo puedes explotar la bomba y le saca mucho daño la verdad que me parece muy buena habilidad con esto finalizamos el top 3 y ahora vamos a ir al top número 4 donde esta habilidad es de sarbon llamada ráfaga elegante donde bueno esta habilidad me parece también infravalorada nunca vi que nadie lo cesara no me parece mal habilidad para nada en serio de hecho la he usado he usado y te teletransportas atrás del rival o cerca o donde sea y le tiras una rafa de aquí con la mano no que quiero decir que no se puede estar conviando que se yo irá no sé no no sé cómo veo bien porque no sé la habilidad de este personaje pero después de no sé de conviarle puedes tirar esta ráfaga elegante y si te mueves con el joystick poder moverte donde te va a teletransportar para adelante para atrás y demás y eso me parece muy útil la verdad tipo para posicionarte ponele yo si la tiro nomás me teletransporto donde estoy no o sea que no había ningún lado pero si me muevo no ves ahí me movía atrás y por eso me parece interesante y competir no hace demasiado daño pero un daño bastante aceptable ahora si no me equivoco este es el top 4 así que vamos al top 5 que bueno el top 5 vamos a ir a esta habilidad que va a ser de turres turres llamada explosión meteórica un pedazo de habilidad que la verdad que no es tan fácil de pegar esto ya no me parece tan fácil de pegar que se yo pero es buena la habilidad es buena tampoco es difícil tenés que estar cerca y pegarle esta bola tenés que estar cuerpo a cuerpo si le pegas esta bola va a crear como algo arriba y lo va a levantar va a ser un daño increíble es muy buen daño la verdad no la puse en el vídeo de mejores habilidades porque es complicada no es complicada en un combo porque si estás lejos ya bueno acá no se la va a pegar porque literal no es un rayo es una bola que lo rodea al enemigo si está cerca así que bueno ahí tenemos el top número 5 vamos al top número 6 que tengo acá notas las habilidades que el número 6 es ni más ni nada más mejor dicho ni nada menos que la de napa si tormenta gigante la clásica habilidad de napa explota absolutamente todo el piso me parece buena habilidad parece buena habilidad de hecho bastante bastante aceptable no que tampoco veis que nadie la usa literal puede tardar un poco pero hace un daño bastante considerable y bastante barato no se trae rafael y puede haber habilidad de mejores pero es como que no sé no me parece mala no tampoco es de las mejores de este top sinceramente este tomo está en orden porque si no esta sería la última que pondría pero bueno en el top número 6 tenemos el top número 6 bueno 7 y 8 tenemos habilidades un poco raras o mejor dicho en él en el top 7 8 y 9 porque ahora viene esta habilidad de chamcha que la verdad me parece es complicado usar es complicado usar pero si la sabes usar no va nada más ahí lo estoy estudiando un vídeo de más adelante pero bueno pueden comerse el spoiler donde la habilidad es realmente día una bola y busco el joystick no sé bien cómo se usa pero pueden manejarla y pegar varias veces ahí ven que no pegó nada porque no la sé usar pero si mueven el como el joystick pueden como que pegar bastante no sé cómo es pero es bastante no sé si tienen que mantener o como es o si tocan de vuelta o varias veces pero es complicado no pero bueno cosa he visto cosas interesantes con esa habilidad así que bueno ahora si top 7 tenemos la habilidad de cambio de cuerpo de guinio cambio el cuerpo de guinio que hay que ver si la tiene cambio de cuerpo sí donde la verdad que me parece bastante interesante la idea de esta sí es complicada de las más complicadas de pegar porque ahí hay habilidades muy fáciles pegar otras fáciles más o menos difíciles y muy difíciles y esta es muy muy difícil porque es complicado no pero si lo llegas a hacer se puede hacer estrategias muy copadas no ponele ya que el otro rival tenga guinio ya lo dejan desventaja y encima si deja que te caiga a pie y le pegas el cambio de cuerpo me parece que bueno le ganaste la pelea solo con un movimiento literalmente y ahora estás con topo tenés sus habilidades me parece una locura qué bueno el top 7 después tenemos el top número 8 que sería zona de energía de toa donde estabilidad lo que hace no es nada más ni nada menos que curarte nada más ni nada menos que curarte no es nada del otro mundo no pero curarte sin usar me parece bastante importante curarte sin sin usar de hecho ahorrar pastillita viste de semilla donde va a ponerse algún peligro no y nos ponemos la zona de energía y nos curamos es simplemente eso es habilidad la verdad me parece igual interesante no porque no tampoco se agasta tres barras bastante pero te cura vida sin pastillas la verdad que nada mal había que mencionarla en este top y bueno en este top me parece que ya están todas las habilidades y va a ser una mención especial a una habilidad que demasiado mucho demasiado no no la recomiendo la verdad que no sé si siquiera vale la pena que la mencione así que mejor ni lo voy a hacer porque no vale la pena así que bueno este es el top espero que les haya gustado la verdad si quieren más vídeo así díganme y bueno le metí un montón de pilas la verdad estuve probando todas las últimas para este vídeo para este vídeo después van a tener más vídeos así de hecho ya tengo una grabada no si lo subí de ultimate mejores ultimate para combate y estas son más más bueno infravaloradas de este gran juego espero que les haya gustado el vídeo y lo despido en esta bueno vamos a la pantalla de carga y ahora en la ciudad con ton city así que bueno nos vemos hasta el próximo vídeo chavales